Cuba Información Javier Gómez Sánchez, realizador audiovisual cubano, es más conocido por sus artículos, sus reflexiones sobre cultura y política cubana en sitios web de la isla como es La Pupila Insomne, La Giribilla o Cuba Debate. También es el autor de un libro aún en formato digital titulado Las flautas de Hamelin. Nos habla Javier Gómez del llamado Efecto Hamelin. Buenos días, Javier. Bueno, primero muchas gracias a Cuba Información por esta oportunidad, encantado de estar aquí con ustedes. Las flautas de Hamelin es un libro recopilatorio de distintos artículos y textos que se han ido publicando, de mi autoría han ido apareciendo en distintas páginas digitales del Internet cubano, como La Pupila Insomne y otras, en los cuales son artículos publicados desde la visita de Obama a mediados del 2016, posteriormente todo el 2017, que fue un año de un debate y de lucha de ideas bastante intensos aquí en Cuba, y finalmente principios del 2018 hasta el momento en que el gobierno de Donald Trump anuncia la creación de una fuerza de tarea en Internet especialmente dedicada para Cuba. De hecho, el libro, el subtítulo del libro es Una batalla de Internet por la mente de los cubanos. El libro se titula Las flautas de Hamelin a partir de uno de los textos en el cual se analiza, o sea, yo analizo lo que vendría a llamar en determinado contexto cubano actual la pseudo-revolución, y ahí intento introducir esta tesis de Las flautas de Hamelin, en la cual hemos visto en los últimos tiempos como determinado tema que salta a la palestra pública aparentemente con un gran interés y con mucho ímpetu llevado adelante por determinados medios de comunicación digitales con un interés político marcado anti-institucional en el caso de Cuba, pero toman determinados episodios y comienzan a moverlo en las redes sociales. Normalmente se trata de temas que generan un debate supuestamente en aras de una defensa del socialismo o defensa de derechos que han sido no bien respetados. Por lo tanto, genera una simpatía y una convocatoria en un sector que pudiera darse a llamar de izquierda o defensor de las esencias del socialismo cubano, pero que se suma a esta especie de coro en las redes sociales y comienza a hacer crecer el tema. Con el tiempo te das cuenta que la intención verdadera es generar una crisis a las instituciones, a las organizaciones, a las capacidades organizativas del país. Fue algo que se explotó mucho durante el rodaje en Cuba de la película norteamericana, Rápido y Furioso. Se explotó mucho durante el desfile de Chanel. Hubo determinado episodio cuando se construyó un hotel acá en La Habana, en lo cual se creó una especie de escándalo con el que se había retirado un busto de un líder comunista, Julio Antonio Omeya, muy reconocido de la historia de Cuba. Y aparentemente se comienza a introducir matrices donde se dice, mira, se está introduciendo el capitalismo en Cuba hasta un punto que hasta se quita el busto de un líder histórico. O sea, es la manera en que determinado grupo minoritario, muy bien enterado de lo que está haciendo, toca la flauta y con el efecto de las redes sociales ingenuamente muchas veces nos sumamos sin darnos cuenta que lo que estamos es sumándonos a toda una estrategia y no tanto a un interés de defender determinados derechos. ¿Y consideras, Javier, que es una estrategia creada netamente, íntegramente desde el exterior o respondería también a, digamos, a un producto netamente nacional pero basado puramente en la ingenuidad política? Yo creo que en este momento en Cuba ya no podemos hablar ya de ingenuidad. O sea, precisamente sería ingenuo hablar de ingenuidad. Estamos ya en la Cuba del 2018, en un escenario de debate y de lucha de ideas bastante evolucionado en lo que han sido los últimos 3, 4, 5 años. Entonces, quien fue ingenuo en determinado momento, y yo creo que ya no es hora para ser ingenuos. Si vemos el escenario en lo que fueron los del 2013, el 2014, el 15, se generaron una cantidad de proyectos a partir de un cambio de estrategia de parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, de eventos de conferencias, laboratorios de ideas en internet, determinadas páginas web, medios de comunicación digitales, en los cuales un buen número de personas se interesaron sanamente porque consideraban que le prestaban atención a los temas cubanos. En determinado momento hubo un discurso proveniente de ese circuito que resultaba necesario, que era un discurso en contra del bloqueo o del embargo, haciendo un cambio de conciencia en la comunidad cubana en Miami respecto a su relación con Cuba, con su país. Y en aquel momento era muy atractivo, era sano para muchas personas, era atractivo. Pero llegué a un momento en que te das cuenta que eso empezó a ser aprovechado, capitalizado y puesto en función de una estrategia con unas intenciones políticas muy definidas. Entonces ha pasado suficiente tiempo como para estar hablando de ingenuidad. Creo que es una estrategia con participación nacional, pero con financiamiento, organización y diseño extranjero, especialmente a partir de gobiernos norteamericanos, con participación de determinados gobiernos europeos. Sin embargo, muchas personas se preguntan, incluso desde la izquierda, desde la solidaridad con Cuba, cómo es posible encauzar una crítica propositiva hacia fenómenos de la sociedad cubana, incluso fenómenos institucionales, una crítica constructiva, sin caer en los objetivos, en la propia estrategia del gobierno de Estados Unidos. A ver, el tema de la crítica, cómo ejercer la crítica, creo que es un debate de muchos años en la sociedad cubana, especialmente cómo ejercer la crítica dentro del socialismo cuando tú eres alguien que apoya el proyecto, pero quieres ser crítico de determinado aspecto del proceso. Esta relación entre proyecto social y proceso social, organizativo, administrativo, gubernamental, es la que genera la cuestión de, bueno, cómo vamos a hacer una crítica de esto. En la misma pupila de Insorne, donde he tenido oportunidad de publicar alguno de los textos más críticos, contrariamente a lo que muchas veces se menciona, en que estos medios son oficialistas y que no critican nada, y que no dicen nada, creo que es todo lo contrario. Yo creo que cuando se tiene determinada conciencia y sentido de la participación y de la pertenencia, es donde entonces puedes hacer una crítica mucho más acertada. Es un tipo de crítica que incluye la institucionalidad como parte de las soluciones. Cuando tú ves determinado problema y tú dices, mira, ese problema debería atenderlo el partido, el PSC, porque es un tema político, ahí estás dando participación a una estructura que existe, no estás en contra de ella. Estás haciendo un llamado a que determinada cosa funcione precisamente en función de algo. Cuando dices, el poder popular debe atender ese problema, cuando hablas de organizaciones, de ministerios que tienen que funcionar, estás creando una crítica en la cual participa el sistema que se ha creado para que los problemas sean solucionados. Es fácil entonces identificar un tipo de crítica que va precisamente en contra del funcionamiento gubernamental y no para que éste funcione mejor. Ahora, puedo poner un ejemplo. En la Bupil & Sornio nosotros sacamos unos textos que generaron bastante interés, que salieron con el título de empobrecimiento HD. Fue un concepto que quisimos manejar un poco, donde el cual no solamente ocurre en Cuba, existe actualmente en el mundo entero, donde las personas, a través de un desarrollo tecnológico de los productos de consumo, de pronto vas ya a comprar un televisor, y sí, el televisor es mucho más moderno, pero también es mucho más caro. Entonces, para acceder a un determinado bienestar o consumo de lo que 20 años se hacía con menos dinero, o apenas unos pocos años atrás, ahora tienes que dar mucho más dinero. En Cuba ha sido un fenómeno que ha ocurrido. De pronto un televisor podía llegar a comprarlo con doscientos y tantos CUC, pero de pronto cuando vas ahora con el cambio tecnológico, los televisores LED y LCD te lo encuentras en 400. También ha habido un encarecimiento en otras tecnologías, en neveras, especialmente en electrodomésticos, otro tipo de cosas que son de consumo más popular y doméstico. A partir de ahí, bueno, comenzamos a hacer una crítica respecto a esto. Comenzamos a hacer una crítica fuerte respecto a empresas estatales cubanas que, a partir de determinado criterio, a veces un poco tecnocrático, en aras de su necesidad de ingresos, necesidad de recibir inversiones, a veces olvidan o se pierde el sentido social del rol que hacen. O sea, si tú en determinada zona eliminas un supermercado o una tienda de alimentos más populares o más económicos y que conste que ya de por sí hay un sector de la población al que les es difícil consumir incluso lo básico y lo sustituyes por una boutique o por una tienda de marca mucho más cara, estás empobreciendo a la gente porque la gente de esa zona va a tener que desplazarse hacia otro lugar a buscar las cosas y caminan mucho más. Y de hecho ya es un país que tiene problemas de desabastecimiento producto de situaciones financieras y del mismo bloqueo. Entonces un poco ahí estamos chocando con aquello que decía Fidel de enfrentar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional porque son aparatos empresariales muy fuertes que están muy entronizados dentro del funcionamiento del Estado y en otro de los textos que te puedo mencionar Poderes contra el Poder Popular fue un texto que se publicó ahí también yo decía que el reto que tenía el Poder Popular que es el ente legislativo cubano y de gobierno era precisamente llevar bajo su poder esas estructuras que surgieron en la década del 90 en tiempos de crisis que eran estructuras que operaban en dólares operaban en euros y finalmente pasaron a operar en CUC respecto a lo que en Cuba se llama la moneda nacional tenemos una situación de doble moneda pero al mismo tiempo se creó una situación de doble mentalidad y finalmente fueron dos mundos distintos hay un mundo en moneda nacional en moneda débil que está bajo el funcionamiento de cuestionamiento de la población en asambleas donde la población habla de la farmacia más cercana de si funciona mal habla del policlínico más cercano que si le funciona mal pero por qué no pueden hablar entonces de la gasolinera que funciona mal de la tienda que funciona mal donde lo tratan mal porque en determinada mentalidad los supermercados y las tiendas son operados por empresas y las empresas están fuera del poder popular entonces llevar ese funcionamiento empresarial a un poder completamente popular si te das cuenta son críticas que hemos podido llevar adelante de una manera que nos satisface entonces creo que sí que hay maneras hay maneras de llevar una crítica de este tipo una de los últimos artículos interesantes de Javier Gómez en la pupila Insomne y en otros sitios web de Cuba se titula El reguetón, gusto o intereses es una reflexión de nuestro invitado acerca de este estilo musical que se ha convertido prácticamente en hegemónico no solamente en Cuba sino en casi toda América Latina y acerca del cual me gustaría que nos hablaras Exacto, es interesante el debate en sí mismo sobre el reguetón porque en él convergen una serie de visiones en las cuales hay personas que te dicen bueno, es que no se puede censurar y cuando tú practicas determinado tipo de censura o sea determinado contenido inmediatamente se activa un instinto natural y de justicia lógico y entendible que tenemos bastante raizado donde defendemos una libertad de expresión el tema de la libertad de prensa que es muy llevado y traído o libertad de divulgación de determinados contenidos o incluso la libertad del público de recibirlos el tema es bueno, ¿dónde? y actualmente hay que darse cuenta de que ya los medios clásicos de comunicación no son la única vía para que la persona reciba contenidos sino que la persona puede descargar la música de internet puede tenerla en su computadora consumirla cuando quiera y de la forma que quiera igualmente videos y tal por lo tanto, ante esta situación no solamente la música sino también los contenidos cinematográficos o televisivos divulgarlos a través de emisoras de radio estatales circuito comercial de salas de cine canales de televisión se convierte más bien en una promoción en vez de una exhibición en cambio, en otra época era la única manera que la persona tenía de recibir el contenido y disfrutarlo según su gusto personal en este caso no igualmente sabemos que bueno es lógico que en determinados ambientes, determinado género musical mueve una cantidad de dinero a partir de la supuesta popularidad que logra captar ahora, o más bien fabricar porque parte del debate ha sido si esa supuesta popularidad no es algo realmente fabricado y realmente inducido a fuerza de imponérselo al público entonces llega un momento donde el público genera una especie de respuesta que aparentemente se quiere presentar como un gusto masivo cuando en realidad viene siendo casi que una inducción masiva algo muy importante en el debate también que se generó sobre reggaetón fue el tema del papel del mercado y el papel de los medios institucionales y de las instituciones culturales entonces había personas que decían bueno, pero si el mercado está marcando una tendencia ¿por qué no responder a eso? y emitir lo que el mercado dice y entonces decimos bueno, ¿para qué entonces vamos a tener instituciones culturales? ¿para qué va a haber un ministerio de cultura? si es el mercado el que va a decidir creo que es algo muy importante en cuanto a definir en el debate respecto a determinados contenidos como el reggaetón definitivamente no puede ser el mercado el que dicte la pauta la política de acercamiento de endulzamiento de zanahoria como se le quiera llamar que practicó la administración Obama en los años precedentes se interrumpe hace ya un tiempo hace más de un año con la nueva administración de Donald Trump de alguna manera muchas personas dicen que está secuestrada por los intereses de la mafia acuano americana de Miami por personajes como Marco Rubio que ya están dictando la política exterior hacia América Latina del gobierno de Estados Unidos muchas personas piensan que en el futuro pudiera aparecer una nueva administración demócrata un nuevo Obama en la escena ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tenéis que hacer en Cuba para prepararos para ese hipotético futuro escenario? Mira yo recuerdo cuando Obama Raúl Castro y Obama anunciaron el cambio de política y se anunciaron las nuevas relaciones diplomáticas y tal y fue un momento de mucha alegría fue un momento de extrañamiento pero también de mucha alegría porque fueron muchos años de la retórica más agresiva hacia Cuba y con el tiempo comenzamos a ver evolucionar las cosas y un día recuerdo que estaba en casa de un amigo y comentábamos oye parece que esto que Obama lo que nos está enseñando es la zanahoria para ver cómo nosotros reaccionamos y a mucha gente eso con el tiempo le fue molestando en un momento se decía bueno ¿por qué el presidente no usa prerrogativas que tiene para eliminar determinadas cosas del bloqueo y facilitarnos la vida y el comercio a los cubanos? ¿por qué no hace determinada cosa? ¿por qué lo hace? y te dabas cuenta que todo respondía hacia determinada estrategia de ir seduciendo a la fuerza revolucionaria cubana ante un nuevo discurso más edulcorado más diplomático ahora evidentemente bueno en Estados Unidos vienen las elecciones no gana el partido demócrata que es el partido continuador de la estrategia de Obama gana Donald Trump y Trump tiene una fuerte influencia de intereses que le son necesarios de grupos políticos de Miami específicamente bueno senador Marco Rubio y otros que le dictan cuál es la política hacia Cuba de hecho él ha cambiado el interés de él como hombre de negocios era hacer negocios con Cuba y ahora ha cambiado totalmente su retórica entonces hemos pasado de la zanahoria al garrote ahora ¿qué hacer en este tiempo en que va a estar Donald Trump? no sabemos si va a haber en algún momento una reelección pudiera ser no sabemos qué cantidad de años va a durar este gobierno del garrote y en un futuro gobierno X no sabemos ni siquiera qué tiempo va a demorar en retomar la zanahoria yo creo que debemos aprovechar este tiempo lo más posible para prepararnos porque cuando venga otro Obama nos va a parecer mucho más dulce mucho más seductor y para ese entonces ya conocemos cuáles son las estrategias cuáles son los discursos y las matrices que se introducen desde circuitos medios de comunicación creados con ese fin y nos dimos cuenta que es necesario cambiar nuestros medios de comunicación los medios de comunicación de las organizaciones revolucionarias del estado cubano necesitan estar a tono con un combate mediático cada vez más fuerte entonces el tiempo en que va a estar Trump la incógnita es si va a ser un tiempo aprovechado o un tiempo perdido tanto para la estrategia de seducción diseñada por los norteamericanos que pasó a ser una estrategia secundaria como para nosotros mismos prepararnos para enfrentarnos a ella y saber lidiar con esa estrategia nos hablas de la necesidad de la renovación en la prensa en los medios de comunicación de la isla que de alguna manera no estarían suficientemente preparados para una avalancha de fake news de política de rumores etcétera que es lo que se utiliza en los últimos años para la desestabilización política de numerosos procesos procesos en países que le han plantado cara al imperialismo norteamericano ¿qué es lo que debe cambiar en la prensa cubana en este aspecto? A ver la prensa cubana ha tenido una evolución bastante evidente durante los últimos años a partir de una exigencia precisamente popular y en gran medida a estar a tono con las reformas y el cambio de mentalidad que se ha llevado a cabo se ha promovido desde parte del propio gobierno cubano en los últimos años siempre se mantienen insatisfacciones y se han mantenido determinados silencios sobre temáticas complejas que afectan a la población y determinados eventos que han sucedido sin embargo la prensa estatal no le ha dado la suficiente cobertura o no lo ha hecho en su debido momento esto ha sido muy aprovechado por un circuito de páginas web creadas específicamente para fomentar rumores y fomentar noticias falsas crear temores en la población que se expanden rápidamente con las redes sociales entonces un gran reto para el futuro es como lidiar con esta maquinaria de rumores que se ha ido creando pudiera haber una evolución legislativa en torno a este tema se habla de una ley de comunicación pero algo muy importante es que darse cuenta que cualquier cosa que ocurre con esos medios los medios pueden desaparecer pueden convertirse a otro con otro nombre la noticia falsa puede pasar de un lado a otro y siempre va a existir lo que tiene que haber es una contrapartida de parte nuestra para poder contrarrestar eso si nosotros no hablamos de determinado tema la población a la cual le interesa ese tema va a ir inevitablemente a donde estén hablando de eso y si donde están hablando de eso es en un medio definitivamente contrarrevolucionario el enfoque que le van a hacer va a ser políticamente contrarrevolucionario y ese público va a recibir ese tema a partir de ese de ese enfoque ese es el reto para el futuro y lograr que los medios de comunicación estatales institucionales y del tipo que sean incluso a partir de iniciativas de grupos de personas interesados en divulgar información y comunicación siempre que lo hagan con buena intención respondan verdaderamente al interés de la población Javier Gómez Sánchez pertenece al mundo del audiovisual desde luego conoce el asunto del cine de la producción audiovisual desde dentro y también hay interesantes y polémicos debates en este en este sector menciono un artículo que escribías también hace un tiempo acerca del llamado cine independiente cubano de su evolución de lo que fue en su momento y lo que es ahora un cine independiente que consideras que en los últimos años se ha convertido en un cine dependiente ¿dependiente de quién? En los últimos tiempos se ha ido generando un debate cada vez mayor a partir de en el tema del cine cubano a partir de episodios con determinadas películas que han sido promovidas o que han intentado que sean exhibidas en el circuito comercial de los cines en Cuba y que el instituto cubano de cine el ICAI ha decidido que no sean exhibidas a partir de ahí comienza toda una polémica sobre que si es correcto que si la censura y tal y bueno evidentemente se trata de películas que tienen determinado carácter político y que responden a una determinada intención de promoción de una de determinadas ideas políticas sobre un periodo histórico en el caso de algunas obras en otros realmente que se revisa determinados documentales se revisan fenómenos de la cultura cubana pero de una manera políticamente hacia cierta tendencia entonces bueno la cuestión es si se está obligado a exhibirlo todo ese ha sido un poco el centro del debate en los últimos sucesos el tema es que se ha evolucionado lo que en un momento se le llamaba cine independiente fue un tipo de cine que surge en Cuba a partir de los años de principios de los 2000 especialmente tomados en ese momento producto de que la tecnología digital simplificaba mucho la realización cinematográfica y ya los creadores no necesitaban subordinarse a una estructura empresarial engorrosa un proceso determinado que durante muchos años era el mecanismo para hacer cine no solo en Cuba sino en el mundo entero especialmente por el costo del celuloide y la industria que giraba alrededor del celuloide por supuesto el surgimiento de producciones independientes no fue visto con los mejores ojos por las instituciones como todo lo nuevo que va surgiendo y que va dejando atrás mecanismos que estaban establecidos entonces en aquel momento se le llamaba cine independiente a un cine que se hacía por iniciativa sin tener que esperar a estos mecanismos empresariales o institucionales no necesariamente tenía que ser un cine con determinada tendencia política y para nada era un cine hecho en contra de la institucionalidad ni en contra de las instituciones culturales sino simplemente era un cine que tomaba participación junto con esas instituciones porque muchas veces se le llamaba independiente a alguien que encontraba financiamiento en algunas instituciones y centros de promoción a la cultura cubana que entonces tú decías bueno es un cine independiente pero que al mismo tiempo está conectado incluso con el propio Icai con el propio Ministerio de Cultura y con otros centros institucionales con el tiempo empezaron a surgir otras formas de financiamiento especialmente a partir de embajadas europeas que aprobaron fondos de fomento para el cine cubano pero con una marcada tendencia política luego esto fue cada vez enraizándose más y lo que vemos es cómo se va financiando determinado tipo de cine que responde a determinado tipo de tendencia política muchas veces que da una imagen negativa del país también en el caso pesa mucho el rol que le han conferido al cine cubano los fondos de financiamiento internacionales los cineastas cubanos van a buscar financiamiento al extranjero a grandes eventos grandes festivales de cine y lamentablemente los clichés que existen muchas veces entre la visión de primer mundo y tercer mundo o la imagen prefabricada que se tiene de Cuba o lo que se quiere consumir sobre Cuba responde a los mismos a los mismos elementos que siempre vemos el solar la parte más vieja de la de la de la ciudad los edificios despintados el automóvil de los años cincuenta y los guiones que tienen más posibilidades de de obtener financiamiento a veces son los que responden hacia esto y también con una exacerbación de la recurrencia de temas que ya vienen siendo un poco saturados el tema de la homosexualidad el tema de la transexualidad el tema de la migración legal o ilegal y sin embargo siguen creando de lado muchas deudas temáticas del cine cubano que lamentablemente no han encontrado todo el financiamiento o todo el apoyo para poderse llevar adelante por ejemplo el tema de la gente cuando ha sido el tema de la migración ha sido tan recurrido en el cine cubano bueno donde tenemos el tema del regreso de los repatriados es un ejemplo de muchos otros temas que el cine cubano no ha tocado no porque no haya deseo de los cineastas sino porque bueno simplemente lo que se promueve es otra cosa yo creo que la solución un poco es ir con la recuperación que pueda tener la economía a través de los años poder financiar películas que respondan a un interés nacional y no precisamente a los clichés que se quieran creo que ese es el camino para tener un cine cubano que pueda ser salvado de la utilización política que se about que se hace que se haga el camino que seeme que se haga